Pega la que ella se monta, toca la pesada, dale perreo, sin miedo yo le suelto el pelo Por que encuentre tú y yo, por que encuentre tú y yo, por que encuentre tú y yo, por que encuentre tú y yo Yo sé que tú eres sata, yo no sé cómo es tu novio, que sé que es tremenda rata Me le diré de qué trata, me le diré de qué se trata Venga, baila, espérate a mí, vamos, jótese una frata Llamo a mi papá toa, yo sé que tú eres una boba Realmente me bien duda, sostenible y deme Boa, boa, ese gato no se enoja Ven y choquemos la bola, aprovechemos el momento que Que tú entre tú y yo, oh, eh, oh Que tú entre tú y yo, oh, eh, oh Pégala que ella se monta, toca la besana, dale perreo Sin miedo, yo le suelto el pelo Que tú entre tú y yo, eh, oh 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 Quéntame, provócame, sedúceme Que tú entre tú y yo, sufócame, devórame, ya lo cante Que tú entre tú y yo, caliéntame, provócame, sedúceme Que tú entre tú y yo, sufócame, devórame, ya lo cante Que tú entre tú y yo Mira cuando se calienta, uh, me entienda Esa carrocería es fría y no pa' la recta Sienta, quien la piste ya revienta Parece vacío, pero se pone en la gata que se pegue Que le gusta, no lo niegue Que le hagan entero, uh, yo sé que eso es lo que quiere Que tú entre tú y yo, eh, oh Que tú entre tú y yo, eh, oh Caliéntame, provócame, sedúceme Que tú entre tú y yo, sufócame, devórame, ya lo cante Que tú entre tú y yo Desde Maestri Loren, Marvín, pase volumen para que no llore, mira Se abrió el cofre Y los genios, los faraones, están reingando ¿Me oíste? No se ponga triste ¡Me entende! Es una compilación de grandes Baby, los, Dr. Lobe Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.